hola amigos qué tal bueno hoy nos vinimos a conocer un lugar que se llama cascadas las cabernitas esto está en río claro aproximadamente unos 4 kilómetros del centro de río claro buscando hacia la montaña vamos a mostrarles a ver qué tal el lugar nos han dicho que podemos estar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde que se puede traer todo tipo de comida para cocinarla para hacer alguna fogata o algo así el único requisito es llevarse toda la basura cuando usted abandona el lugar así que les muestro esto es cascadas las cabernitas y ¡Suscríbete al canal! Bueno, hemos terminado el recorrido, un lugar realmente espectacular que usted puede venir a visitar en familia, está muy accesible, vehículo de todo tipo puede llegar hasta este lugar y ya le digo, completamente accesible, 33 mil colones por persona, así que ahí se los dejo por si quieren darse la vueltita por Cascadas Las Cabernitas. ¡Salud! ¡Gracias!